El clima del área metropolitana puede ser un poco impredecible y tomarnos por sorpresa. Por eso, a través de la opción CIATA de la app Área 24-7, puedes obtener información en tiempo real sobre el estado del clima, el pronóstico de la lluvia e incluso la calidad del aire. Solo debes registrarte en la aplicación, acceder a la opción CIATA, seleccionar pronóstico y escoger el área específica sobre la cual quieres conocer el estado del clima. Recuerda que también puedes revisar la calidad del aire y recibir recomendaciones según su estado. La app Área 24-7 está disponible para todos los dispositivos móviles a través de Google Play y la App Store. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible